Esta semana, cuatro parejas están preparadas Vienen los cuevas, los básquet, los de los santos y los días Para jugar en un nuevo concurso de Bien de Bien Desafíos de Pareja Un concurso lleno de risas, habilidades y emociones Desafío de Pareja Porque para ganar se necesitan dos No te lo pierdas en Bien de Bien Por Teleantillas, eres tú ¡Suscríbete al canal!